Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y parte 1 de Fibonacci. He decidido dividirlo en dos partes porque creo que es lo suficientemente importante e interesante como para dividirlo en dos partes. Y bueno, además ha habido bastante gente que ha dicho, sí, 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 queremos ver Fibonacci. A ver, yo no os voy a enseñar, evidentemente, la configuración de Fibonacci que tenemos y que tenemos en el curso. Esa es otra configuración completamente diferente, ¿vale? Pero sí, la base de cómo se utiliza y el Fibonacci que tenéis disponible todo el mundo, ¿vale? En TradingView. ¿Funciona o funciona? Por supuesto que funciona, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, quizás, bueno, pues le faltan ciertos toques. En definitiva, vamos a verlo porque la... ¿Qué narices? ¿Qué narices? O ¿Quién narices? También era Fibonacci, ¿vale? Porque Fibonacci nació en 1170. Era un matemático que nos ha dejado un par de herramientas. Bueno, lo dejo bastante, ¿no? Pero las que nosotros más vemos, ¿vale? Es la serie de Fibonacci y la proporción áurea. La serie de Fibonacci es una serie numérica, ¿vale? Cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, es 1, 1, 1 y 1, 2, que sería el tercer número. 2 y 1, 3. 3 y 2, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13, 13, y así sucesivamente, ¿vale? Esta serie realmente nació al principio como una tasa de reproducción y crecimiento poblacional y generacional de los conejos. Fijaros, o sea, ahí nació originalmente. A primera vista, bueno, pues le decimos, bueno, pues ¿qué conexión tiene este pollo del siglo XII, vale? Con la reproducción de los conejos y el análisis técnico, ostras, pues ¿por qué la secuencia tiene tanta importancia? Pues muy sencillo, vamos a ver. La clave está en el ratio entre los números de la serie. Es súper importante. A medida que la serie avanza, si dividimos cualquier número de la serie por el número anterior, el resultado es 1, 6, 1, 8, ¿vale? El 0, 61, 8 famoso que vemos tanto, ha llegado a 0, 61, pues eso es, ¿vale? Es lo que se conoce como la proporción áurea. Entonces, hay mogollón de ejemplos en la naturaleza. O sea, hay gente que dice, no, esa es solamente los locos de Gibonacci y tal. No, no, la realidad, ¿vale? Es que toda la naturaleza cumple esta regla prácticamente. Al menos de momento es lo que se ha demostrado, ¿vale? O el inverso, o el 1, 6, 1, 8, o el 0, 6, 1, 8, ¿vale? Entonces, hay un peso racional y demostrado en todos los componentes básicos de todo, absolutamente todo lo que nos rodea en la naturaleza, en el espacio, en nosotros mismos, en el arte, la arquitectura, en todo. Entonces, si dividimos el número de abejas hembra de una colmena entre el número de machos, el número que resulta siempre es 1, 6, 1, 8. ¿Esto es casualidad? Repito, es decir, si dividimos el número de abejas hembra que hay en una colmena entre el número de machos, el número que resulta siempre es 1, 6, 1, 8. ¡Ostras! También se aplica a nosotros. Entonces, a nuestro comportamiento, al cuerpo humano. El ratio entre la longitud del antebrazo, ¿vale? A la mano es 1, 6, 1, 8. El espiral de Fibonacci, famoso, ¿vale? Aparece en la rama de muchos árboles. El caparazón de los moluscos. ¡Ostras! Yo creo que es lo suficientemente importante como para prestarle atención, ¿vale? Los seguidores en general, pues, de lo que... Bueno, sobre todo los estudiosos de matemáticas, del arte, arquitectura... Bueno, pues, lo utilizamos mogollón en muchas cosas. Pero, evidentemente, en trading, ¿para qué lo utilizamos? Para intentar averiguar hasta dónde puede llegar una caída antes de que el mercado retome una tendencia alcista o bajista, o una subida, ¿vale? Lo que medimos son retrocesos. Los retrocesos pueden ser positivos o negativos. Es decir, cuando estamos en una tendencia alcista, lo que intentamos es medir el retroceso, hasta dónde puede caer. Pero si estamos en una tendencia bajista, también podemos medir la inversa, ¿vale? Esta es la idea de tener una herramienta de Fibonacci bien configurada y aprender a utilizarla, ¿vale? Así que, vamos a verlo. La proporción áurea de 1,618, ¿vale? Que es el número mágico. Al final es el número mágico. Tiene tres porcentajes, que es el 23,6, el 38,2, que ya os sonará, y el 61,8. Vamos a verlo y vamos a tirarle un Fibo a toda esta zona. Bien, con la herramienta original que viene, lo que hacéis es tirarlo de abajo, arriba, ¿vale? Y de izquierda a derecha. Esta es la herramienta original que viene en 3DView. Entonces, vemos que tenemos el 0,23. Perdón, el 0, sí, el 0... Joder, como... Ya estoy con el 0,23,6. Normalmente, no suelo utilizar... Tenemos el 0,23,6, 0,38 y el 0,61. Pero luego, aparte, tenemos aquí dos números, más. El 0,5 y el 0,78. Famoso, ¿vale? 0,7, 8, 6. ¿Por qué utilizamos también? Pues porque, normalmente, el 50% de una caída y el 0,78 de una caída también son importantes. No son números de Fibonacci, ¿vale? Pero también son importantes. Entonces, normalmente aplicamos Fibonacci para ver posibles retrocesos potenciales. Como, por ejemplo, en el caso de esto, siempre va del mínimo al máximo de un movimiento, ¿vale? Aquí vemos más bien poco. Vemos un grosso modo semanal. Pero vemos, por ejemplo, como... Veis, aquí hubo una falsa salida. Se apoyó y cerró justo ahí. 0,78. Qué curioso. Ahora estamos apoyándonos en 0,78. Vemos como aquí, después de perderlo, se retesteó al alza el 0,61. ¿Vale? Se volvió una, otra, otra y nos ha echado continuamente el 0,61. O sea, no es algo que es casualidad. Luego tenemos aquí, ¿veis? Toda esta zona. Toda esta zona. ¿Qué es? Toda esta zona es una zona Golden Pocket. Entonces, vamos a verlo en diario. ¿Vale? Porque en diario vemos cosas un poquito más finas. Y vemos, por ejemplo, aquí, ¿veis? Pum. 0,61 para abajo. Pum. 0,61 para abajo. Pum. 0,61 para abajo. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Vemos aquí, primera caída. Primer apoyo. 0,382. Rebote. No podemos. Con el 0,2,3 para abajo. 0,2,3 no es muy importante. ¿Vale? Normalmente, cuando hay apoyos cortos, se suele apoyar en esa zona y si hay resistencia, pero no es tan importante. No es, no se suele tener muy en cuenta. Solamente en secuencias muy alcistas, pero a mí personalmente no me, no me dice absolutamente nada. Veis como en 0,50 tenemos una zona de parada entre 0,50 y 0,61. Y ya cuando lo perdemos, ya 0,61 nos hace resistencia. Aquí en esta zona tenemos soporte. Si perdemos el 0,78 normalmente no vamos a venir al 100%. Otra vez a la caída completa. Pérdida total del impulso. ¿Vale? Por eso decimos, no podemos perder este punto de pivote. Podemos caer, tal, hacer el tonto, hacer un mínimo superior. Pero perder este punto de pivote no podemos. Ni de coña. ¿Vale? Esto básicamente es, digamos, la parte 1. No me quiero enrollar. ¿Vale? Pero esta tarde daremos un poquito más, un puntito más a lo que es la secuencia de Fibonacci y qué niveles son más fiables, qué niveles utilizamos y dónde marcamos cada cosa. Ahora vamos a ir con lo importante que es el análisis de Bitcoin. Que sigue, bueno, pues se sigue haciendo de las suyas. Tenemos aquí Bitcoin contra el Titer, Binance, 4 horas. Bueno, pues tuvimos ayer esta vela que al final, bueno, primero está la de las 9 que confirmó por fuera de la zona de Golden Pocket. Esta ya intentó retestear, veis que subió justo, pegó en la línea del Golden Pocket y tiró abajo. Y ahora estamos intentando volver a tocar a la línea, retestearla, a ver si podemos subir o no. No tiene buena pinta, todavía queda un poquito, ¿vale? De desgaste en la zona de sobreventa. Ahora, en una hora, fijaros cómo hizo, vamos a ver, hacia aquí, aquí, ahí está. Primer bote, primer bote y subida, primer bote y subida. Caída profunda, caída profunda y subida, y subida. Otra caída más, otra caída más, y subida, y subida. Ahora vamos a ver hasta dónde subimos y qué leñazo nos metemos después, uno o dos leñazos. Es como suele trabajar, ¿vale? Si no lo hace así, y lo vamos a llevar para arriba, sería fantástico, pero los mercados no están como para eso. Entonces, bueno, es importante ver cómo siguen haciéndose estos dientes en una hora. De momento mínimo, mínimo y mínimo que van ascendiendo. Eso es bueno, pero vemos que tenemos mínimos ascendentes, mínimos descendentes. ¿Qué hay? Una divergencia alcista, pero claro, es una divergencia alcista en una hora. ¿Dónde nos interesan estas divergencias? Pues a partir de cuatro. A partir de cuatro horas, que ya la empezamos a ver, ¿vale? Entonces, pero, veis, aquí de momento tenemos caída, ¿vale? Y aquí estamos ahí un poco raros todavía, ¿vale? Entonces, antes había, sí había aquí una pequeña divergencia, pero ya está perdida. Ahora tenemos que esperar, ¿vale? A que el precio siga bajando y aquí podamos intentar seguir subiendo. Pero como todavía no hemos llegado a la zona de sobreventa total, bueno, aunque el camino que hay total puede ser un toque, todas estas líneas, mínimo, 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 un mínimo más arriba, luego hacer otro movimiento y otro mínimo más arriba y seguir cayendo, ya veremos a ver. Esto es bastante complicado, ¿vale? Ahora mismo el apostar, el apostar arriba o abajo con los mercados como están, decía alguien ayer en los comentarios, ahora mismo soportes y resistencias no existen. A ver, existen, existen porque están ahí, pero se pueden atravesar con una mala noticia, con una facilidad pasmosa, por muy fuertes que pensamos que sean, ¿vale? Igual que las resistencias, hablo de soportes, ¿vale? Por el 37.338 que tenemos aquí marcado, como una resistencia en un momento dado, una buena noticia, la hace volar. Esto es así, es una realidad, ¿vale? Entonces, eso se llama volatilidad. En diario vemos cómo estamos trazando, a ver si lo ponemos a estos seis horas, joven, diario, ¿vale? Ahora mismo estamos llegando en diario a la zona de apoyo, ¿veis? Tanto aquí, le queda un pelín, que no tiene por qué ser exacto, pero bueno, es aproximado, ¿vale? Como aquí, en el RSI, toque, toque, estamos esperando este toque. Si perdemos nos iremos al carajo, bastante al carajo. Si rebotamos, bueno, pues tenemos una posibilidad de, por lo menos, lateralizar, lateralizar. Yo sigo esperando exactamente lo mismo, es decir, estamos en esta zona de volatilidad de toda esta caída, igual que estuvimos aquí en toda esta zona de volatilidad de esta caída. Esta caída fue mucho más impulsiva, esta ha ido recogiendo mucho más volumen por el camino y aún así, en esta nos recuperamos. Pero el tramo final, ¿vale? Vamos a verlo. Vemos que tuvimos latigazos muy importantes aquí, pam, pam, pam. Pero el tramo final fue, ¿veis? Muy despacito, muy despacito, muy despacito, a cortitos, a cortitos, a cortitos, hasta hicimos boom. Esto es lo que buscamos, esta zona es la que estamos buscando, aquí, ¿vale? En el tramo final. ¿Por qué? Pues porque una caída sostenida, una caída que está consolidada, que va cogiendo mucho volumen en ese espacio de tiempo, es mucho mejor que una caída que no coge volumen y luego rebota, porque al final eso lo pierde, siempre. Siempre. ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto muchas veces, porque si encendemos nuestro... Aquí está. ¿Vale? Este es el agujero que tenemos aquí. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y eso es la realidad. Por eso, es mucho mejor, ¿vale? Esta es la explicación, de por qué es mejor caer de una forma sostenida, lenta, en la cual vamos consolidando la zona, ¿vale? que caer de golpe o subir, me da igual. Si subes de golpe, pasa esto, que al final lo pagas y tienes que volver atrás. Eso es una realidad. ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gustan las realidades, no me gustan los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas, ya sabéis que lo que hace, es sobre todo la gente y la gente nueva, pagar, pagar lo que hay. Pero bueno, esto, al final el mercado, ¿qué necesita siempre? Hablamos, dinero nuevo, sangre nueva. Y de momento, pues ha entrado durante unos días, un poquito de, bueno, durante un día en realidad, fue este día, ¿vale? El 28 de febrero, final de mes, llegaron las nóminas de la gente allí y pues entró el dinero, ya está. Y fueron ya, como vimos en las gráficas, mogollón de cuentas de unos mil dólares, ya está. Pero, eso se acabó, las ballenas han dicho, bueno, vamos a coger beneficios, ¡Jerónimo! Hasta luego, Lucas. Y ya está. O, a lo mejor, mucha de esta gente, que compró en Bitcoin, aprovechó, vio la subida, y luego vendió, y lo tiene en Títer. ¿Y por qué lo tiene en Títer? Pues porque de momento vemos que, la dominancia del Títer, que la tengo por aquí abajo, hoy, está subiendo otro medio punto. Son cuatro horas, pero en diario, está subiendo medio puntito, ¿vale? ¿Y qué pasa con las bolsas? Pues que se están metiendo una castaña, bueno, ¿el S&P 500? No, porque claro, los americanos no dicen, vosotros hacer, hacer, hacer. Pero bueno, se está cayendo un uno y pico, que no está mal. Posiblemente rompa esta zona, yo creo que si la va a romper, y que va a caer hasta los 3.500, y eso irá poco a poco. De momento, esta mecha ha marcado un punto importante de inflexión, en el cual, pues bueno, parece que puede marcar una nueva zona en 4.100 de soporte. Pero, ya vemos que cada vez que marca una zona con la mecha, vuelve a recuperarse y vuelve a caer. Marca otra zona con la mecha, vuelve a recuperarse, vuelve a caer. Y así va a seguir, y lo empezó a hacer aquí, ¿veis? Aquí lo hizo, se recuperó, cayó, aquí lo hizo mecha, recuperó, cayó. Y es así como van haciendo las caídas. Las mechas nos van dando objetivos de cortos, hasta que no empiece a haber un movimiento de cambio de tendencia. ¿Vale? Esto es así. ¿Qué pasa con las bolsas en Europa? Pues si las estadounidenses están pegando un 5 en Europa, nos estamos metiendo un 1,5 y nos estamos en Europa un 5. DAX, bueno, 3,5, pues algo se está recuperando. Fijaros cómo ha abierto, fijaros qué gap a la baja tan brutal. O sea, es tremendo, mirad dónde cerró el viernes y dónde ha abierto. O sea, estamos tremendo, estamos haciendo una vela un poco más positiva, pero vamos, que es que el gap que hay es brutal. El gap es de un, a ver, aquí en la apertura de un 3,72. O sea, increíble, increíble, es decir, ha estado cayendo, era un 5 por ahí, más o menos, era lo que he visto yo antes. Más o menos, sí, un 5, si es que era un 5, es tremendo, tremendo. El IBEX, donde lo tenemos por aquí, igual, bueno, ahora está recuperando, fijaros el gap que ha abierto, con el que ha abierto la baja, y 3 cuartas de lo mismo. El gap es de un 2,70 y ha estado cayendo, a ver, que lo vemos hasta ahí, un 5 y pico. O sea, cuidado, porque la cosa está temblorosa, temblorosa. Fijaros que aquí no tenemos una zona de soporte clara, porque quizás en los 7.000 puntos, además es una zona psicológica, pero de ahí para los 6.300 es el punto de pivote interesante. Pero bueno, de momento, a ver si la zona de 7.000 es capaz de soportarlo, pero como sigan las cosas así, yo, ahora salen los americanos, bueno, los estadounidenses, disculpadme el resto de americanos, los estadounidenses diciendo que hay que prohibir el petróleo ruso. Ostras, ¿y quién lo va a pagar tú? Claro, a ellos les afecta nada. Lo único que hacen es que sus empresas ganen más dinero porque su petróleo se vende más caro. Pero lo que estamos pagando somos los europeos, no sé si es que cada vez están más tontos o qué. Ahora, dentro de poco, yo no creo que tarde demasiado en haber un rebote en las bolsas. A media noticia, a media noticia buena, ¿por qué? Porque se está comprimiendo mucho el precio, es decir, ¿veis cómo esto se ha estirado? Los muelles, cuando tú los estiras, mucho que hacen, ir a encogerse. Esto es así. Con el precio que hemos hecho, fijaros que estamos en una zona que no conseguimos mantenernos en zona de construcción continuamente, pero cada vez que llegamos a la parte inferior pegamos un rebote. inferior pegamos un rebote. Estamos en la parte inferior, pegaremos un rebote. No sé hasta dónde, pero bueno, con que lo pegamos hasta el 50% al final, cualquier subidita de estas, ¿vale? Estamos hablando de un 7 y pico en una bolsa. Eso está muy bien. Para nosotros, en el mercado cripto, ¿vale? Por eso dije yo el viernes que si tenéis valores, no sé si fue el viernes o el sábado, si tenéis valores en bolsas europeas, mejor salirse, verlos todos desde fuera y quizás, si te gusta algún valor estadounidense, van a estar más salvaguardados y aparte, fijaros cómo tenemos el oro. 2.000. ¿Vale? 2.000. ¿Veis lo que os dije de, a ver, vamos a poner un semanal, de esta tacita y el asa que había que cerrar el asa. Mirad dónde está el asa. ¿Vale? Una vez que el asa se cierre, esto, fijaros, ya sabéis cuál es la proyección. La proyección al alza es aproximadamente esto, el cuerpo de la taza. Vamos a ponerlo ahí, a este que es el bajito, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, no sé, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo sé, ya sabéis lo que yo hago y sabéis cómo, cómo sigo un plan que procuro, bueno, yo os lo traslado, luego cada uno que haga lo que quiera. Bien, vamos a, vamos a tener que quitar aquí Bitcoin y de una forma más rápida vamos a ver el resto del mercado que tampoco hay mucho que ver porque menos Ethereum de momento, pues, la primera línea la tiene perdida, es algo normal porque aquí tenemos una caída importante nube o otra caída importante nube, pues aquí seguramente tendremos otra posible caída importante nube, unir los dos puntos de mínimos y os dará la línea de tendencia a ver si este tercer punto, si es más arriba mejor, pero bueno, si cae, pues ya sabemos que en la zona de 2.000, no sé, por proximidad, 2.350, 2.400, ¿vale? En toda esa zona podría ser una buena zona para un rebote y, oye, pues sacarle un pellizquito en malos, en malos tiempos, aparte de la gente que esté en, en cortos, pues bueno, pues ya eso ya es otra historia. La dominancia de Bitcoin hoy se está tonteando con la zona de resistencia, al hacer una de esa línea amarilla, vamos a ver qué hace, a lo mismo, lo ideal es que siguiera bajando, pero, ya lo veremos a ver, pum, esto es bueno, esto es la dominancia del dólar, del títer, ¿dónde está? Yo quería ver esto, total market, ¿vale? 0.69, seguimos cayendo, ¿vale? No hay forma de pasar la línea de tendencia y, pues, volvemos otra vez a zona de suelos, a los pisos, a los pisos, como decís, por ahí, al piso, a ver si conseguimos rebotar y pasarlo, pero de momento la cosa está bastante difícil, el dinero sigue huyendo del mercado, sigue huyendo y sigue buscando liquidez, ¿en qué? Pues en otros valores, en valores líquidos, en oro, oro por encima del 2000, señores, yo no digo nada, que luego todo se sabe, bien, de momento, de momento, voy a esperar a ver cómo consolidar esta semana para ver si mis posibles compras las tengo que subir, ¿vale? Si mis posibles compras en retrocesos, otra cosa es comprar en ascensos, pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo se puede mantener en sobrecompra, pero bueno, luego se puede mantener en sobrecompra el tiempo que quiera, máximo con la que está cayendo, pero sí que en el momento que haya un cierre de guerra, etcétera, etcétera, pues bueno, posiblemente caerá, ¿vale? ¿Eso va a evitar que ya la crisis económica no esté? No, no, no es verdad, pero sí que nos va a dar la oportunidad de comprar más abajo que podremos ponderar con nuestras posiciones, ¿vale? Si hay una muy buena noticia, excelentísima noticia, pues bueno, ya veremos. En semanal, todavía nos queda un montón y bueno, teniendo en cuenta que este gráfico, ¿vale?, es la base, pero, como decía ayer, ¿vale?, siempre, esto es, aunque sea un oro tokenizado, lo que tenemos que ir a analizar siempre es venirnos a lo que es el oro contra el dólar, ¿vale?, el bueno bueno y ahí podremos ver, pues, todos estos movimientos de la tacita y de bastante tiempo para saber realmente en qué punto estamos, ¿vale?, hay que ser, este es el que realmente hay que analizar y ya tomaremos decisiones en el otro, que es el que, bueno, tenemos más a mano, es bastante fácil de comprar en FTX y bueno, pues a partir de ahí ya cada uno va tomando sus decisiones y va diciendo, pues yo compro aquí, vendo aquí o no compro y por saco, yo que sé, eso ya cada uno, es cada uno, bien, ICP, bueno, ya decíamos ayer que estaba bastante chungo y sigue pintando muy muy chungo, ahí sigue para abajo, ¿cómo están las altcoins? pues bueno, siguen desagrandose poco a poco, bueno, pues la yoyo está de la nariz y pues eso cada día, cada día vale más, ah, digo más, cada día vale menos, es lo que hay, Titan Arena, pues sigue yendo, de momento está en una posible, posible área de retroceso, 0,93, 69 está marcando, 0,94, vale, tenemos ahí la línea roja, vamos a ver cómo termina el día, es súper importante ver cómo termina el día y si va a atravesar este TP1 o no, una vez que atravese a través este TP1, ya iremos a medir el TP2, pero fijaros cómo está aguantando en la zona de sobreventa de una forma tan brutal, un recién nacido de esta manera, qué pena, qué pena, yo no sé ya si es rentable o no rentable el juego, no tengo ni idea, pero bueno, como estaba ahí, pues ahí lo seguimos viendo, porque sé que hay gente que le interesa ver y yo no sé cuántas monedas te dan cuando juegas y demás, pero oye, no sé, es que estos 93 céntimos por moneda yo no creo que sea malo, pero claro, si al principio ha sido muy caro, ha sido caro entrar en el juego, pues con lo que suele pasar, ¿no? con los juegos ahora mismo, bueno, desde el verano, en verano si estuve en alguno que otro, entre los Axis, tal cual, pero bueno, luego los vendí, ya dije hasta aquí que luego ya sabemos lo que pasa y efectivamente luego ya sabemos lo que pasó. Chiliz, esperados, la subida que tuvo está prácticamente perdiendo, todavía no, pero en realidad es todo este arranque, ¿vale? pero si medimos, si hacemos un Fibo, ¿vale? con ese Fibo que tenéis, por ahí, pues ha pasado al 0,5, en el momento está en la zona de 0,5, a ver si rebota, si lo pillamos desde el mínimo mínimo, porque yo, yo lo que suelo pillar son los impulsos, ¿vale? me gusta ver los impulsos, ahora, una vez visto el impulso, sé que está atravesando la zona de 0,5, vámonos al inicio a la mecha, de mecha a mecha, y tiro porque me da la recha, pues eso, estamos 0,38 atravesando y 0,5 estaría en 0,19,6, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va avanzando, de momento, ahí lo tenemos, Rune, que alguien me lo pidió ayer, pues Rune ha hecho uno y dos suelos, parecido, está haciendo aquí el dragoncito con las dos jorobas y la cabeza, pues es fácil, es bastante fácil que se vuelva otra vez al mínimo, de momento, zona de paradinha, sería este mínimo que hay aquí con este máximo, veis, aquí paró, aquí paró, fue una zona, bueno, en la que se pudo sostener, que es la zona de 3,8, eso por debajo, por arriba del objetivo, siguen siendo 6,5, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, vamos a ir a la parte positiva, porque ya que tenemos tanto rojo y tan poquito verde, pues vamos a ver que tenemos velas, bien, me gusta velas, subiendo, sigue dentro de este canal que tenemos marcado, así que yo creo que hay que tener bastante paciencia y tranquilamente esperar a que llegue a la parte inferior del canal, perdió el 0,50, ¿vale? ¿Veis que se apoyó en él, se apoyó en él, ¿vale? No es una casualidad, lo perdió, lo intentó retestear y volver a pasarlo, no pudo y a partir de ahí pues va bajando poquito a poquito, lateralizando más o lateralizando menos, irá haciendo su camino hasta el punto en el que llegue. Cuando llegue, ya tomaremos decisiones mientras tanto, pues a observarlo, ya está, a no ser que quieras entrar en cortos porque por ahí lo tengas en algún futuro, yo que sé, cosas de esas, ¿vale? FED, los SLPs también, por aquí, ¿veis que están, vinieron a hacer este mínimo en 0,09? Y nada, al final, la zona de 0,5, que podía ser una zona buena, la perdió, intentó retestearla y al final se fue al carajo y más con toda la que está cayendo, bueno, luego hizo toda esta recuperación y oye, cayó. ¿Cómo cayó? Pues vamos a tirar FIBO de menos a más y fijaros cómo entre 0,061 y 0,078 se ha quedado. Esto en las criptos suele funcionar bastante bien y además tenemos una zona de soporte ahí después de la subida, pues que se apoye en esa zona y es bastante, bastante lógico. Parece bastante lógico. Bueno, si tiramos un zoom un poquito más amplio, podríamos ver, vamos a tirar esto aquí, ¿vale? Podríamos ver cómo la zona de 0,38, pues bueno, fue una zona que perdimos a 0,50, rebotamos a 0,23, 0,38 fue soporte, se perdió otra vez, ya perdimos 0,50, 0,50 fue resistencia, entonces son zonas que funcionan de maravilla, son zonas que funcionan muy, muy, muy bien. Bien, ¿qué más tenemos los cortos? Los melones, los melons, aquí están también, 3,23, sis contra el dólar, 3,24, ahí sigue, ahora intentando recuperarse, ¿qué más tenemos? Waves, que sigue, esto es un poco, un poco fiesta, ¿no? Pero está haciendo su banderita, la que tiene que hacer, para recuperar un poquito de aire en el RSI, ahí a recuperar gas, para, bueno, pues veremos a ver cuál es el objetivo final que tiene. Luna, me habéis preguntado hoy, fijaros, tenemos aquí una medición con Luna, 0,38, bueno, bien, pues ahí, ahí está, ahí ha parado justo, qué casualidad, ¿eh? 0,50, 0,38 y para arriba, pues bueno, vamos a ver si aguanta ahí, si realmente es para arriba, no lo sabemos. Bien, ¿qué narices pasa con Luna? Me habéis preguntado, oye, ¿qué es mejor ahora? Yo lo dejo en Luna, me lo llevo a otro sitio, yo no sé el tiempo que va a aguantar Luna, pagando esos porcentajes, no lo sé, de momento la realidad es que está yendo muchísimo dinero para Luna, por eso sigue subiendo, y son los proyectos que tenemos que, por lo menos, vigilar, y oye, si estás un poco en Luna, pues, y si tienes la duda, divide el capital, tengo Lunas, pues a lo mejor divide y vencerás, ¿no? ¿Por qué? Porque si una parte de Luna te va dando dinero hasta que se vaya al carajo o lo que sea que haga, no lo sé, y otra parte de Bitcoin, en staking, o lo que sea, un BNB de staking, es que no sé, ¿vale? ya cada uno decide, pues a lo mejor si divides, si uno se va al carajo, el otro sigue estando bien, si no tienes pérdidas y los compensas con los beneficios de otro, por eso, por eso, lo que hacemos en las carteras es diversificar el riesgo, de tal forma de que si las cosas van mal, porque hay que pensar en eso, que no siempre las cosas van bien y que esto es un mundo muy bonito y que el mercado es fantástico, no, 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 el mercado te mete unas bofetadas que flipas, entonces, si tú diversificas de forma correcta, al final, ese riesgo lo reduces de tal forma que si vienen malas, pues no te haga tanta pupa, o no te haga pupa, o incluso ganes dinero, ¿vale? Esa es la realidad. Bien, ¿qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? Ahí va, y ahí seguimos otra vez, para arriba, 3.28, más que contra el dólar, sigue Waves, ahí, venga, ¿cómo tenemos la parte positiva? Pues GTO, celo, muy bien, celo, a ver qué tal, a ver qué tal consigue, tiene una zona lateral brutal, ¿vale? De momento nos dice que aquí, tiqui, 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 nos venimos aquí, ¿vale? Esta, esta por un lado, ¿vale? Y luego, tenemos, vamos a quitar esto aquí, esto, por otro lado, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí, tengamos toque, este toque de aquí, este de aquí, este de aquí, y este de aquí, ¿vale? Con dos linas parálegas, se salen hacia afuera, la parte superior, si hiciéramos, también tenemos mechas y algunas que se valen hacia arriba, pero bueno, me interesa las zonas de compra. Va bien, vamos a guardarlo, está bien, FED, también subiendo un 6.32, Diego 5.76, NULS, 3.98, WANG, después del pepinazo que metió, bueno, pues, toca lo correspondiente, los cortos de Bitcoin que están subiendo un poquito, SIS, que sigue intentando ahora pasar la EMA 20, ¿veis? Como lo está haciendo continuamente de techo, PAS, 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 pues bueno, pues si nos manda para abajo, no pasa nada, ya la, ya lo, ya lo, ya le compraremos después, pero no ha llegado a nuestro objetivo, con lo cual yo ni lo toco, porque lo quiero, es un trade a muy largo plazo, y demasiadas sorpresas nos está dando, Ehm, IOST, muy bien, 1.75, aguantando aquí el, el tirón, Ehm, bueno, ya lo hemos visto, KNCX RP Ripple, que bueno, vuelve otra vez a la carga, subiendo un 3.23, muy bien, muy bien, Ehm, mínimo, y mínimo ascendentes, ¿vale? Tenemos aquí dos máximos, también ascendentes dentro de este movimiento, ascendentes también respecto a este máximo anterior, o sea que, él sigue haciendo su trabajo, está haciendo, estamos viendo una posible figura de cambio de tendencia, ¿vale? Es así como se generan, tengo una caída, tengo una línea de tendencia, la cual rompo, sí, me caigo un poquito, porque además el mercado se cayó, pero ya tengo un mínimo, otro mínimo, tengo un máximo aquí, ascendente, otro máximo ascendente, pues ya está, a ver si consigue hacer otro, ¿vale? Aunque luego vuelva a caer, y a ver si hay mucha inestabilidad en el mercado, es normal, poco a poco, AVAX también contra el Bitcoin, hay 2%, ¿verdad? Mithril también un 4%, o sea que, no está más, Maker un 2.28, bueno, ahí van, intentando cada uno, en su guerra particular, y cada uno tiene una media que le está tapando, bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, esta tarde, noche, veremos la segunda parte de Fibo, analizaremos el mercado como vaya, vamos aquí a BTC, que de momento, pues bueno, estamos perdiendo un 1.12%, no es, no es, no es nada del otro mundo, pero, de momento vemos, algo que sí podemos ver, ¿vale? Y observando, en diario, vemos cómo empezó la caída, con un volumen, tres días de volumen, bastante potente, y aquí, manteniendo el mismo volumen de los días anteriores, más o menos, un poquito más, pero bueno, con un movimiento mucho más largo, una vela verde, y ya volumen rojo de desgaste, empieza a caer, ¿vale? Con lo cual, este movimiento de caída, ¿vale? Parece que empieza a desgastarse, y que el soporte de 37.338 puede funcionar, eso quiere decir que no podemos tener una mecha, como esta que tuvimos aquí, que se nos fue a los 34, podemos tenerla perfectamente, pero, de momento, la lectura, para mí, a mi modo de ver, mi humilde modo de ver, es que, bueno, pues vemos que el movimiento se va desgastando, si es cierto, claro, estamos a mediodía, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo termina, lo normal es que terminemos con el doble de volumen, pero, igual, si tenemos menos volumen que en esta zona, el movimiento se ve que se va desgastando, que sea así, y que mañana podamos tener un movimiento positivo, y respetemos esta línea de tendencia, sería genial, si la respetamos, cuidado, cuidado, porque sí que podemos empezar, o sí que podemos hacer ese movimiento a la zona de 50, que estábamos esperando, ¿vale? Bueno, yo realmente lo espero a 46, 6, que luego llega a 50, 51 al TP1, fantástico, ¿vale? Pero, tampoco quiero tirar las campanas al vuelo, porque ya me conozco yo cómo funciona esto, hay más en las circunstancias en las que estamos, así que, bueno, chicos y chicas, esto es donde nos vemos, hacer vuestras peticiones, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, Chao, chao. Gracias por ver el video.